Oakland mall fue la sede para la primera presentación de Doki, el perro que protagoniza la serie animada para niños con fines educativos, las aventuras de Doki. La organización de la actividad está a cargo de tres empresas en un esfuerzo por impartirle a los niños la importancia del cuidado del planeta y de los animales. Risas, bailes y melodías acompañaron al personaje ayer por la tarde. El show también se presentará el 11 de agosto en el Centro Comercial Miraflores y el 18 en el Centro Comercial Portales.